La pobreza no es pa' siempre Y ha quedado demostrado que el trabajo mata el hambre Se lo dije a mi viejita que yo iba a alineanarme Pa' que andamos en el ruedo Ya matamos la pobreza, solo fue cuestión de tiempo En un meche o un Ferrari Me han mirado transitando por diferentes ciudades Soy amigo del amigo, muy seguido han de mirarme Concentrado en mi trabajo Y para desestresarme con un pase me relajo Y en el 2015, fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraba a la pendejo Le pusimos huevos, champiando derecho Ahora callando chicos y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas Y apenas comienza esto ¡Vámonos, recio, compadón y compadarén! ¡De los corredores, perros! ¡Ánimo! ¡Halao, chavalones! Cuando ustedes van, yo vengo De muy morrillo me inculcaron Siempre muy buenos consejos En el rancho y en el cerro Siempre al lado de mi viejo Andábamos todo el tiempo Mis carnales a la orden La familia es lo primero Enamorado el sujeto Con diferentes muchachas Me miraran en los antros Vestido siempre a la moda Un cartier ando portando En el cuello una cubana No busco ni Versace También porto Dolce Gabbana En el 2015 Fecha que yo recuerdo Cuando mucha gente me tiraban a pendejo Le pusimos huevos Jalando derecho Ahora callando chicos Y ganándome el respeto Y pa' que sepan las cuentas están llenas Y apenas comienza esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!